Buenas tardes a todos y todas. Como saben, y creo que ya deben haber estado en varias otras comisiones, tanto como ponentes como oyentes y participantes, esta es la séptima edición del Coloquio Virtual Internacional de Investigadores en Diseño. Mi nombre es Daniela de Vela, por Universidad de Palermo. Hoy vamos a estar presentando el cuaderno número 2 que tenemos junto a la Universidad Luigi Bambitelli y a la UPFE de Brasil. Aquí me acompañan Carla y Hamilton, Carla por la Bambitelli y Hamilton por la UPFE. Obviamente ellos son los que luego guiarán un poco el camino entre los expositores y los distintos investigadores que han participado dentro de este segundo cuaderno. El cuaderno se llama Diseño, Innovación y Transdisciplinaridad 2, Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología. Este cuaderno pertenece a la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva. Diseño en Perspectiva nació como parte de, digamos, es una línea de investigación que surge en un momento particular como parte de las intenciones de cooperación, colaboración y capacitación para el desarrollo de proyectos destinados a integrar una dimensión internacional, intercultural y global dentro de los objetivos de la docencia, la investigación servicios de la Universidad de Palermo. Es en ese contexto y como parte del análisis de variables e indicadores que dan cuenta que el diseño en los últimos, se puede decir, 20 o 25 años está evolucionando y amplificando sus límites de campo, es que surge el interés de organizar una línea de investigación que explore e investigue los escenarios del diseño en, digamos, los distintos escenarios del diseño que se abren como parte de las interrelaciones del campo. Estas interrelaciones del campo están hablando de solapamientos, fronteras, limitantes, fusiones, intervenciones, que van abriendo, van determinando distintas perspectivas del diseño y distintos escenarios que se abren, entendiendo que el diseño se está transformando, está amplificándose y está, digamos, convirtiéndose en una disciplina multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar. Es así entonces que comenzamos a trabajar tal como Dilnot expresa, siempre el diseño se ha movido, ¿no? Pendulando entre dos grandes áreas, las de las humanidades y las de las ciencias. Dentro de las humanidades nosotros tenemos, hemos, digamos, trabajado ya, tenemos siete cuadernos desarrollados junto a la Universidad Carmen Melón dentro de la línea. Dentro de ese cuerpo de trabajo, estamos situando al diseño en relación con la antropología, las ciencias sociales y las humanidades. Y en este caso, en el caso, digamos, de esta nueva área o espacio de investigación que estamos trabajando con Hamilton y con Carla, estamos casualmente trabajando dentro de la esfera del vínculo que tiene el diseño con la biología, la biomimética, los proyectos bioinspirados, la biónica, la genética y una cantidad de ciencias que se abren como parte de, digamos, nuevas maneras en que el diseño va instalándose y encontrando nuevos espacios de trabajo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque mi máquina está un poco lenta, entonces tengo un poco de miedo de que se me caiga la conexión. Si te parece, Hamilton, tomas vos la palabra y conducís un poco entre los investigadores. Yo te secundo y vamos conversando y llevando adelante la comisión. Ok. Muy bien. Gracias, Daniela. No, por favor. Gracias a todos. Mucho placer conocer directamente a Francisco, que no conocimos directamente a través de su trabajo, que es muy interesante. Mauro, que también está presente, la Ximena, un gran pilar del diseño de América Latina en todas las cosas de Bidi, etc. Claudia, que está también en Brasil. Yo, disculpa por el portugués, yo prefiero hablar así, porque, para no hacer otra lengua, si también puedo hablar en portugués un poco más desplacido, pero está bien así. Creo que el año pasado, tuvimos un poco más de tiempo, mismo que con la pandemia, pero yo y Carla hicimos una presentación de este trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Sobre todo, yo creo que Carla hablar un poco después, un poco, de la federación. Yo creo que hablamos un poco en la presentación de los libros. Y invitamos también a Carmelo de Bartol el año pasado, porque es nuestra intención de crear una especie de federación de diversas universidades y diversos centros de investigación en el mundo, que pueda trabajar la naturaleza. Praticamente, no debemos hablar de biónica, de biodesenio, de biomimética, pero hay muchos centros que trabajan la biología, la tecnología y además muchas otras cosas. Entonces, en este libro, ya indicamos algunos puntos que son importantes, una especie de plataforma, una especie de documento que estamos a concluir. Y creo que muchos de ustedes están presentes, también muchos, el Francisco, creo que a Claudia, la Jimena, la Carla, en nuestro próximo libro, porque estamos a finalizar un libro que se trata de 50 núcleos de investigación en todo el mundo, que estamos creando una especie de mapa, un mapa de investigación sobre la biónica, sobre el diseño. Estamos en una fase ya pós-pandemia, que estamos concluyendo, ya estamos a 70% más o menos del libro en conclusión, y que será una continuación, digamos, de esto que era el libro que hicimos en 2020, en que también comunicamos el año pasado, que es un libro muy dedicado a la experiencia de 30 investigadores, soy Carmelo de Bartolo. Y allá estamos a preparar este libro con 50, llegamos a una especie de mapa de 50 centros y estudios de diseño, diseñadores autónomos que, en algún modo, hacen sus investigaciones en este campo. Entonces, es prácticamente, digamos, una última, una tríade que estamos a concluir en estos libros de biomimética, porque empezamos por los cuadernos con la Universidad de Palermo, después pasamos para este libro de Carmelo, y esperamos concluir este tercer libro que debe hablar de muchas cosas, está muy rico. Yo pienso que podemos pasar, no sé, Carla, algunas palabritas que pueda saludar. Más una vez, agradecer a Daniela de Bella, a la Universidad de Palermo, por esta oportunidad, está siempre muy disponible para hacer estas dos publicaciones y también este coloquio. Yo, ahora, bueno, Carla, y después podemos empezar la orden que está en el programa. Empezamos por Mauro, después Francisco, y no sé más, pero creo que todos tienen el programa. Creo que es Mauro, Francisco, yo sé, estos dos primeros. Claudia. Claudia, Claudia en tercero, después Jimena, después Antonio. Ok, es más o menos así. Muy bien. Gracias y un buen trabajo a todos. Carla, puede ser, creo que es Carla, Carla hablar en... En inglés, I'm sorry. I'm sorry because I need to speak in English because I am not able to speak in Spanish. Sorry, I will study. And thank you, good afternoon at all. Thank you, Daniela, for organizing and for all your work, your precious work. Thank you to Hamilton. And I'm very glad to see you all again after an hour, in a year. This has been a very difficult year due to the effects of a pandemic and also due to the Ukraine war. Both these phenomenon led to, led design to imagine, to change totally our vision and to revise our way of thinking and living. And in particular, our way of producing in this way, in this year, we have realized that another world is not only possible, but is necessary and urgent. A world that has to be based on the principles of sustainability, a sustainability that the possibility could be based and inspired by nature. We have to use renewable resources and local resources. We have to imagine a new kind of autarky using local resources, local nature, in particular in Europe. And the presentation that we are going to follow today are going in this direction. All our speakers today are involved in transdisciplinar projects, in transdisciplinar research, and this is the subject of this meeting and also of the Paderno. I think that the new generation are better conscious of how transdisciplinar is important. For all us, transdisciplinarity is really amazing, fascinating, but it is really, really difficult. Because to front a new way of a product and of a design in a sustainable way, we need to talk and to collaborate with the scientists, but also with ecologists, with philosophies. And this is difficult because design and other disciplines are really far, are really different. We think and work in different ways. There are a lot of differences in the times, in the way of working, in the objectives. So it is important to establish common on the objectives and the sustainability is sure the main objectives that we have all together tend to. So I think that today we will attend a very interesting presentation that are organized in this direction and with this kind of a paradigm. So I am very, very interested to hear and to hear and to watch your presentation. I think that all the speakers, all the speakers of the conference today have all the qualities that are needed for this challenge. They are surely able to face other disciplines, but they are also brave, courageous, tenacious and passionate. So I am very, very, very happy to listen to your presentation and thank you very much. Thank you very, 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 very good. Thank you very much. Thank you very much. Let me start with Mauro. Well, I think that you. Yes, hi. What are you doing? I am very good. I will control a little bit of time, right? La verdad es que hice una grabación para no pasarme del tiempo, entonces voy a poner, voy a compartir la pantalla con la grabación, ¿vale? Muy bien, ok. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Estáis viendo la pantalla? Estoy con el sonido muy bajo. Ok, ¿puedo? ¿Me está escuchando? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Adelante. Ok, ok. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer sobre todo a los responsables por esta oportunidad de escribir en el cuaderno de diseño, innovación y transordinariedad y de presentar este capítulo intitulado XR, Revolución cognitiva y analogías biológicas en la comunicación científica. Aquí se pretende ofrecer una visión general en torno a la aplicación de los principios biodigitales en la arquitectura y en el diseño. Existe una analogía constructiva, creo que hecha por el filósofo israelí Harari, donde se oponen los pesados edificios del conocimiento a la sabiduría y quien monta tiendas dinámicas y flexibles en diferentes campos del saber. Tiendas estas adaptables, preparadas para cambios rápidos y transportables para explorar lo desconocido. Este es un hecho del que cada vez más estamos conscientes y también la razón por la cual cada vez más investigamos temas multidisciplinares intentando ser experimentales y teniendo en cuenta el posible futuro choque del ser humano con su entorno tecnológico y con viejos paradigmas. Intentamos, por eso, encontrar soluciones de compatibilidad y estabilidad entre el pasado y el futuro, desarrollando una investigación centrada en la biológica aplicada a la educación y a la cultura. Previendo futuros desarrollos tecnológicos, se hicieron experimentos con plataformas de simulación en tiempo real, normalmente denominadas de motores de juegos y que nos permiten estudiar el espacio de forma interactiva, donde el tiempo se considera como una cuarta dimensión que añade libertad para apreciar rutas y caminos. Por lo tanto, podríamos decir que los principales valores de las tecnologías de realidad extendida aplicadas a nuestro proyecto de investigación están relacionados con la integración de elementos digitales en nuestra percepción del mundo real. Esto, más que una simple visualización de datos, da la sensación de inmersión y esta se adquiere a través de la interacción física con los elementos del entorno, así como a través de la acústica y todos los otros elementos que hacen parte del conocimiento tácito. De este modo, se pretende crear instrumentos capaces de aportar conocimiento y sabiduría, o sea, conocimiento con emociones para la divulgación científica y cultural. En el medio de este acelerado y vertiginoso proceso de desarrollo tecnológico, interacción íntima entre el ser humano y lo digital, habrá que encontrar elementos de anclaje y orientación. Es en este campo biónico de las realidades extendidas donde me parece que hay un espacio importante para la difusión cultural a través de los nuevos métodos de interacción entre este ser humano y su mundo digital, o este entorno híbrido entre el silicio y el carbono, en el que vivirá el ser humano en las próximas décadas o quizás incluso en los próximos siglos. Para concluir, me gustaría solamente comentar que desde una perspectiva más amplia, podemos decir que vivimos tiempos sin precedentes, para lo mejor y para lo peor. La actual revolución cibernética y el choque del futuro, como lo denominó Alvin Toffler ya en los años 70 del siglo pasado, se enseña también como una manera radical en el campo socioeconómico, proporcionando, por ejemplo, desde 2008, la creación de alternativas monetarias y de protección de valor. Y estos sistemas económicos o socioeconómicos descentralizados, que ahora, por ejemplo, están prohibidos en Argentina, están asociados a otros sistemas como los activos digitales, conocidos también como NFTs, que son objetos del mundo real representados en el mundo digital, y como el arte, la música, y otros objetos virtuales que transitan en línea. Estos NFTs son los primeros indicios de los cambios que vamos a presenciar en un futuro muy cercano, creo, con una comunidad global, espero, cada vez más transparente, capaz de compartir ideas, y reconocer además los derechos de autoría de esas ideas. Y ahora sí, para finalizar, me gustaría solamente dejar un pensamiento más. En este medio cibernético, el voto democrático se convierte en un voto participativo, o se puede convertir en un voto participativo, que permitirá a muchos disfrutar de opciones que hoy solo son posibles a través de lo más horrendo de los votos, el que sustituye la mano por el pie, y que obliga a la condición de refugiado a muchos, millares y millares de seres humanos. Una desgracia que ahora se acerca más y más a Europa y a nuestros hermanos ucranianos. Y hablo de nuestros hermanos, no en un sentido religioso, de todo, pero sí en un sentido muy amplio y biológico, de que todos somos hijos de una misma madre africana. Y bueno, creo que es todo. Ya he pasado mi tiempo. Gracias por vuestra atención. Bueno, y aprovecho solamente para decir que, que, bueno, intenté de alguna forma complementar lo que tenía en el texto con un poco de una observación prospética de lo que puede ser el futuro de estas biotecnologías o tecnologías biónicas, donde... Buenas tardes a todos. Perdón. Quiero agradecer sobre todo. Perdón. Fino a través del video. No estoy escuchando a nadie más. ¿Me estáis escuchando a mí? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Pues bien, José, que de alguna forma estoy trabajando con tecnologías que son cada vez más tecnologías del mundo cyborg, ¿no? Y que se acercan al ser humano desde esa perspectiva, o sea, de una perspectiva de interacción entre el mundo digital e íntima, del mundo digital y del mundo biológico. Y, bueno, es sobre todo esas perspectivas y también la defensa de los derechos humanos que veo como los grandes posibles futuros o las perspectivas más interesantes que veo en este género de proyectos. y, bueno, y es todo. No sé si hay cuestiones. Las cuestiones se quedarán para el final, ¿verdad? Supongo. Ok, Mauro. Gracias. Muy interesante. Bueno, ya tenemos visto el tuyo trabajo escrito. Yo creo que podemos pasar adelante y después hacer una especie de tábola de discusión, ¿no? ¿Están bien así? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Francisco. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muy, muy vacío, Max. Van a tener que disculparme porque estoy en mi obra y quizás haya un poquito de ruido de afuera. Muy bien. Bueno, son cosas que pasan. Ya, bueno. Yo tengo una presentación en PowerPoint. Voy a tratar de resumirla lo más posible porque creo que tengo solo diez minutos. Le he tratado de comprimirla al máximo y primero voy a hacer unos antecedentes al artículo que escribí y, por cierto, muchas gracias por la oportunidad ante todo, ¿no? Bien. Creo que tengo que compartir la pantalla. A ver si... Díganme, por favor, si se ve la pantalla. Sí, sí, se ve. Se ve, Francisco. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Ya, genial. Ok. Bien. Bueno, yo tengo el artículo domos modulares interconectados de progresión continua. Domos a moca. ¿Qué es esto y de dónde viene? En principio, ¿qué cosa es un domo? Un domo, un domo geodésico, yo catalogo tres tipos de domos. Domos regulares, irregulares y los proyectados. El artículo versa sobre los domos proyectados, pero antes de ver qué cosa es un domo proyectado, tengo que ver el antecedente de que es un domo regular y que es un domo irregular. Entonces, los domos regulares son los domos que parten de las figuras poliédricas regulares de Platón, que son... viene desde mucho tiempo atrás, las formas... como se llama los poliédricos regulares. Tenemos a Fabio Capacholi que investigó con Leonardo da Vinci, en fin, es un tema que ya viene de mucho tiempo atrás y tenemos los cinco cuerpos poliédricos de Platón, el cubo, el tetrahedro, octahedro, y cosahedro, y dodecaedro. Y son con estos elementos que se puede transformar en un domo. Un domo regular que como vemos ahora se puede envasar, se puede crear a partir de un tetrahedro, de un octahedro, único cedro, etcétera. También hago hincapié en lo más importante que son los nudos, la forma como las barras o los elementos se pueden unir y hay muchas maneras de ello y ahora veremos que esto es muy importante. Aquí tenemos unos ejemplos de diversos nudos de este tipo de estructuras. Tenemos un primer modelo que fue, la verdad fue el primero que yo hice hace ya casi 20 años, basado en la geometría de un icosahedro. Hicimos esto en la universidad e hicimos el primer modelo. Ese fue el primer domo que yo hice hace ya casi, caray, que hace más de 20 años en realidad. Bueno, el domo se transformó siempre buscando innovar, siempre buscando transformar y reemplazamos las barras interiores por barras elásticas o barras con cordeles, con elementos de tensegridad en realidad o falsa tensegridad. Hicimos unos módulos y lo construimos en la universidad. Es siempre un gran laboratorio para investigar. Estos modelos, como les comentaba, tenemos domos basados en un tetraedro, aquí tenemos un triángulo esférico, o basados en un octaedro, o basados en un cubo, un hexaedro, o el domo tradicional que es el que todo el mundo conoce basado en la geometría de un icosagro. Luego tenemos el domo basado en un dodecaedro. Lo que estamos viendo son partes de un domo. Tenemos un domo como la suma de varios triángulos esféricos o cuadrados esféricos, o en este caso como el dodecaedro, pentágonos esféricos. Para calcular la geometría de cada barra, bueno, ahora no voy a entrar en el tema por falta de tiempo, pero es un proceso muy simple, geométricamente muy elemental. Esto nos da unas fórmulas o unas tablas con la cual podemos calcular en función a ciertas constantes y el radio, el tamaño de cada barra. Bueno, la barra DD será, por ejemplo, en este caso, multiplicar la constante por el radio que tenemos. Y así será con todas las barras de todos los domos. Aquí tenemos un domo icosaédrico, pero un tetraédrico. Tenemos el domo octaédrico, muy interesante, muy fácil de construir. Regremos solamente cuatro triángulos esféricos. También hemos repasado barras por el mundo de la inseguridad. Muy fácil de construir, lo he hecho varias veces con mis alumnos. El domo hexaédrico, basado en la geometría de un cubo. El domo icosaédrico, el más común de todos los domos, el más conocido por todos. Y finalmente, el domo todécaédrico. Muy interesante, una geometría muy especial. Y aquí tenemos el domo dodecaédrico, que te hicimos un trabajo en la universidad. Aquí lo tenemos, acá está. No, un domo dodecaédrico, con la geometría del dodecaédrico. Muy bien, pero esto no da pie a los domos irregulares. Hasta acá hemos visto domos regulares, los tradicionales, digamos. Los domos irregulares son diferentes. Por ejemplo, yo puedo ver que puedo inscribir dos cubos en una esfera. Si puedo inscribir dos cubos o tres cubos o cuatro cubos en una esfera, puedo hacer un domo de que las piezas se proyectan a la movilidad de la esfera. De esta manera tenemos domos basados en la geometría de dos cubos. Como vemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo que hicimos en la universidad. O podemos usar elementos de tensegridad también. que es muy interesante. Y tenemos acá un primer experimento hecho con los estudiantes. Y luego en una obra hicimos el techo de una vivienda con una geometría de un domo doble hexahedrico. Para la cobertura hay diferentes formas de cubrir. Este es un ejemplo que hicimos con caña brava y con esta superficie de unos paneles que aquí lo llamamos tipo drywall. Tenemos otros ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si el radio es variable? Porque siempre cuando hablamos de un domo empezamos en una pelotita o una media esfera o un solo radio. Si el radio es variable tenemos oportunidades infinitas de diseño. Por ejemplo, como lo vemos aquí, tenemos ya que el domo ya puede adquirir ciertas características. Por ejemplo, esto es un domo. Un domo octaédrico de frecuencia 12 que en el ramo es uno. Es uno, dos, tres, cuatro, como seis domos que se van quitando algunas partes y tenemos esa geometría. Esto no parece un domo. A nadie le parece un domo. Esto tampoco. Sin embargo, es un domo. Acá son tres domos. Fíjense la figura en tres dimensiones. Tenemos tres domos de radio variable. Y todos estos domos esos tres domos que vienen ahora girando en la pantalla están metidos dentro de una trama geométrica que ahora va a aparecer en un instante. Ahí están las tres domos. ¿Se dan cuenta? O sea, todo está metido dentro de una lógica geométrica. Ok, bueno, voy a avanzar por parte de tiempo. Aquí tenemos un domo dodecaédrico con forma de inseguridad y de radio variable. Bien, de cualquier cosa no es un domo pero son domos aunque no lo crean. Son domos de radio variable. Las formas que podemos lograr son infinitas y todas son formas geométricas. No hay nada ni una ni un solo elemento dispuesto al azar. Todos tienen una relación geométrica orgánica dispuesta y puedo generar diversidad de elementos. Hay gente que lo hace. Este es un domo que se hizo en Suecia si no me equivoco. Pero también y acá vemos el tercer punto los domos proyectados. Yo puedo proyectar si un domo es una parte de una esfera digamos yo puedo proyectar a esa esfera cualquier cosa. En este caso yo he proyectado una figura como esta como vemos aquí en pantalla la proyecto a la esfera y tenemos parte de un diseño que me encargaron en Colombia que actualmente está en construcción. Aquí tenemos estas formas como pétalas de rosa actualmente en construcción. Yo puedo proyectar en la esfera también una estrella de seis puntas como la que vemos en pantalla y tenemos este ejemplo. Es un domo proyectado a una esfera. Ahora hicimos unos ejemplos en la universidad con cañas y lo tenemos. Bien y acá llego al punto donde yo quería llegar finalmente después de esta pequeña introducción. Tenemos un problema que a mí siempre me molestaba cómo unir geométricamente dos o tres o cuatro domos y de acá viene el tema del artículo que hemos escrito para el cuadro catorce. Unión de domos. Yo miraba con envidia a las pompas de jabón cómo se pueden unir geométricamente. O sea, cómo puedo hacer yo para que esto se pueda aplicar a los domos. Y ahí nació la idea del domo a mocha. En los domos proyectados a partir de pompas de jabón. Y acá lo que me pareció curioso, muy curioso, fue los planos perpendiculares al piso. Y ese es el secreto. De esa es la forma que las pompas se pueden unir con planos perpendiculares al piso. Si ustedes miran bien, entre pompa y pompa de jabón hay un plano intermedio, un plano que es perpendicular al piso. Bueno, eso me me dio a pensar. Y claro, pensé que me habían ganado los ingleses en este conjunto muy interesante que une domos, pero si me fijamos bien, lo que hicieron en la tierra fue simplemente cortar la geometría del domo. Cortaron las barras, cortaron las piezas y las unieron con una sercha o una estructura metálica que une un domo y otro domo. O sea, estos uno, dos, tres, cuatro domos que están unidos, están unidos por una sercha, una viga que los une cortando las piezas tal como ven en pantalla. Entonces, dije yo, bueno, así de fácil lo que sea, yo puedo unir todo lo que yo quiera si me viene cortando piezas, pero ese no es el punto. El punto es unirlos geométricamente. De esta manera nace la idea de los domos a mocha, arcos modulares paralelos, que son arcos perpendiculares a la base que me permite unirlos geométricamente, unos con otros. Entonces, tenemos los arcos perpendiculares a la base que son unos con otros y podemos unirlos de forma axial, de forma diagonal, etcétera. Entonces, tenemos unos ejemplos de cómo hemos unido los domos y vemos que se pueden unir de varias maneras, distintas, lograr diversas formas, siempre con la característica de un domo tradicional, siempre con una constante de matemática que me permite calcular cada barra. La barra AB, por ejemplo, será este número constante KAB, 0.51604, que decía, por el radio de la forma que yo quiero hacer. Entonces, yo calculo cada constante y tengo el tamaño de cada barra. De esa manera, yo puedo hacer un diseño. Lo interesante de esto es lo siguiente. Para aquellas personas que se han aventurado a diseñar con formas de domos geométricos, tenemos cúpulas geodésicas, el problema está en la división interna. Los muros no van a calzar exactamente con las barras. Sin embargo, aquí sí, como son arcos paralelos a la base, yo tengo que cada muro coincidirá exactamente con los arcos del domo. Manteniendo todas las características de un domo aerodinámico, acústico, térmico, etcétera, etcétera, y por supuesto, súper, súper resistente en caso de signos. De esa manera, yo puedo tener un domo, un módulo de vivienda que le puedo anexar un establo, por ejemplo, como vemos en pantalla, y le puedo anexar un establo, dos establos, tres establos, o hacerlo crecer como yo desee, vivienda modular. Yo puedo hacer crecer modularmente este tipo de construcciones, lo cual es interesante porque hacemos una arquitectura dinámica, arquitectura orgánica, que es dinámica en el tiempo, dinámica en el espacio. Se puede lograr diversas formas, puedo emplear el concepto de arcos, perdón, de radio variable, también lo podemos hacer con radio variable, podemos hacer todas las combinaciones que vimos hace un ratito. Hicimos unos ejemplos en la universidad, primero unas maquetas, la universidad que es un gran laboratorio de investigación, hicimos nuestro primer modelo de domo de arcos interconectados. Hicimos que tenemos acá, por ejemplo, lo hicimos en otro semestre, juntamos siete, seis módulos, seis grupos diferentes, cada grupo de estudiantes hacía un módulo y al final se unieron en una cobertura. Un prototipo, evidentemente, ¿no? Pero esto va a pie a seguir investigando y seguir haciendo modelos como lo vemos en pantalla, ¿no? Tenemos una vivienda de dos dormitorios a la comedor, dormitorios, etcétera, que puede crecer evidentemente de forma orgánica. Acá tenemos el ejemplo anterior donde le hemos añadido un bioguerto, dos bioguertos, perdón. Es una vivienda autosuficiente que puede funcionar con su bioguerto y puede crecer como yo desee que crezca. Aquí tenemos un ejemplo en lo generalizado. Tenemos, por ejemplo, acá se hizo con muros de adobe, adobe de tierra, porque como la cobertura es tan, tan liviana, tranquilamente yo puedo hacer una, 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 un muro bajo de siete, de setenta centímetros y encima ponerle la cobertura. Acá tenemos otro ejemplo. Y fíjense cómo en este ejemplo que vimos hace un instante, cómo la forma tiene acá en blanco tenemos los dos arcos que unen los elementos y acá fíjense qué interesante porque todo acá ya ya no tengo no tengo un muro lateral, simplemente es el domo que hace a la vez de techo y de muro, ¿verdad? Y como son arcos perpendiculares, toda la geometría de los muros va a coincidir con la geometría del domo. Acá tenemos otro ejemplo. Es un ejemplo más pequeño, son solamente un domo compuesto por dos domos pequeños, sala comedor, dormitorio, dos dormitorios, pero muy fácil de construir. Yo puedo llevar mi casa en un camión y construirla pues en una semana porque es muy sencilla. ¿Cómo estoy de tiempo? Creo que ya estoy con el tiempo en contra, ¿verdad? Y finalmente que ya con esto termino, quería mostrarles un poco lo dinámico de esto. Lo que ven en pantalla es una trama conocida como la flor de la vida. Esta trama geométrica también sirve de base para hacer un domo. Pero miren lo interesante del asunto. Les ruego que me den un par de minutos, por favor, de cómo se va armando. Aquí tenemos el domo, un domo básico. Este domo está basado en la geometría de un hexágono que a su vez está inserto dentro de la geometría de la trama de la flor de la vida. Aparecen los nubos de unión. Aparecen las barras. Con las barras ponemos elementos de tensegridad entre barra y barra. Esto es muy interesante porque a mí me permite distribuir mejor las fuerzas y hacer barras más largas y menos materiales. Los cables y los puntales ayudan muchísimo en la estructura. La hace muy liviana, por cierto. Y la superficie. Ahora, este pequeño domo que vemos en pantalla, yo lo puedo replicar. Ahora vamos a replicarlo. Disculpa, Francisco. ¿Hay tiempo? Estamos justitos, pero está muy interesante. Está muy interesante. Hay muchas cosas a ver. Ok, concluimos. Está bien. Está muy interesante. Bien, unimos con otro más. Y se dan cuenta, puedo poner todos los domos que yo quiera unidos siempre de forma geométrica. Y eso es lo importante de esto. No estoy cortando barras, no estoy fracturando barras, no estoy debilitando el domo. Es un sistema que me permite a mí unir cuántas piezas yo desee. Y siempre conservando todas las características geométricas, estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esta? O sea, si quieren, puedo añadir treinta más. Pero no es el caso. Ahí está. Entonces, ahora, un poquito más de ideas. Hacemos ahí diversos ambientes. Eso se puede compartir en todo lo que ustedes quieran. Puede ser un hospital de campaña, puede ser vivienda, puede ser un colegio, una escuela, puesto en donde ustedes deseen que se quiera poner. Y siempre con el espíritu que a mí me gusta mucho que es la arquitectura orgánica, ¿no? Y modular. Y algo eso también. Buenísimo. Muchas gracias. Muy interesante, Francisco. Lindísimo. Muchas gracias. Listo. Terminé. Gracias, Francisco. No sé cuánto me demore. Muy interesante. Un placer. 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 Gracias. Gracias. Gracias mucho. Disculpe que ha sido todo muy rápido. No, no, pero es muy interesante ver todas las... Muy interesante, sin duda. Sin duda. Y todas las posibilidades de hacer pequeñas arquitecturas muy rápidas, ¿no? Es interesante. Podemos hablar después. ¿Ok? Gracias. Ok. Pasamos ahora a la tercera presentación de Antonio. Antonio Roberto, que está acá. viene. Ok. 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 Hola a todos. ¿Ya puedo compartir mi presentación? Sí, sí. Sí, sí, Antonio. Buenas tardes a todos. Creo que a Carla, buenas noches en Italia. Las diapositivas están en inglés, sin embargo, me gustaría presentar en español. Para mí es un orgullo en esta ocasión estar participando de un evento en modo virtual. Me llamo Antonio, soy brasileño, soy estudiante de doctorado y profesor en la Universidad Federal de Paraíba, Brasil. Este trabajo, la biomimética como estrategia para el desarrollo de estructuras bien inspiradas, para la absorción de energía, basándose en las frutas, fue realizado en colaboración con el profesor Milton, y con la profesora Carla Langella, en Italia. Esta investigación es parte de mi tesis doctoral, que trata de un desarrollo de estructuras bien inspiradas a través de frutas tropicales brasileñas. La biomimética debe de gran parte de su enfoque y desarrollo actual a la biónica, en que la práctica es considerada como su precursora. La idea fundamental es que la naturaleza, la naturaleza, aprendimos que es más provechoso entendela y aplicarla en su saber hacer para solucionar nuestras necesidades. Estudiar la estructura y la evolución de los objetos naturales puede incluso ayudar a comprender el propio mundo. Así, la biomimética es un aprendizaje de la naturaleza con intersección entre diseño y la ciencia. En esta metodología se requiere disponer de una base de conocimientos importantes sobre los aspectos biológicos del problema. Existen múltiples aplicaciones de la biomimética que parten desde el campo de diseño de productos industriales, pasando por la arquitectura hasta el desarrollo de nuevas tecnologías. La investigación en la biomimética contempla el estudio de diversas características según el tipo de aplicación y las especificaciones que requieren el encargo de diseño que incluye estructuras, materiales, fusiones y formas con frecuencia, la combinación de los o más de estos atributos que nos enseñan las frutas. Entonces, semillas y frutas son de las estructuras de embalaje más eficientes creadas por la naturaleza. En el cual llamo en este estudio de embalaje de la naturaleza. O sea, las frutas contienen y protegen el embrión de una nueva planta, mientras que los frutos son responsables de proteger las propias semillas, así como favorecer su dispersión a través de las estructuras presentes en sus pericarpos. Gracias al desarrollo científico y tecnológico, estas inspiraciones de la naturaleza pueden ser retomadas y refinadas y ampliadas en sus posibilidades de aplicación en un contexto industrial, a través de una investigación y diseño biomimétricos orientado. En este trabajo busca actualizar nuestros conocimientos sobre las frutas, sus estructuras, sus materiales, para el desarrollo de productos bien inspirados y sus respectivas aplicaciones relacionadas con la absorción de energía y la discipación de impacto, que consisten en la protección directa o indirecta de la discipación contra danos mecánicos o otras influencias ambientales negativas que involucran la resistencia al impacto, así como la absorción de energía. Partiendo de la pregunta de investigación, se elegieron las palabras clave, las palabras claves con distintas estrategias de búsqueda se utilizaron los buscadores bibliográficos. Con esta metodología, con esta metodología, con esta metodología, con esta metodología, sobre el método PICOC para que un artículo de revisión tenga la calidad y consiga los objetivos, debe partir de una pregunta adecuada, estructurada a la revisión bibliográfica de forma correcta, orientada a los objetivos. Entonces, los conceitos de esta metodología PICOC, el framework. Entonces, a través de la revisión sistemática de la literatura, en que incluye todas las investigaciones revisadas por pares, obviamente los documentos que son relevantes al objetivo de garantizar una búsqueda bibliográfica. Partiendo de la pregunta de investigación, se elegieron las palabras claves, los términos con distintas, con la identificación de tres bases de investigaciones, a Scopus, Directing Science y la Web of Science. Consequentemente, se seleccionaron 21 estudios de investigación. Los resultados de la discusión fueron constituidos sobre los estudios seleccionados para la análisis cualitativa. La fruta, como mayor número de publicaciones, es el pomelo, conocido aquí en Brasil como una especie de laranja. Este debe, en sus características estructurales, propia de la absorción de impacto y energía. La tabla fue realizada a partir de los resultados obtenidos. Las frutas secas, el ejemplo, el durián con las espinas, muy utilizado en proyectos bien inspirados. Estructuras de las espinas. Aquí tenemos un ejemplo de la calabaza. Penso que es conocido de esta manera en la Argentina, que es una lufa que tiene unas características naturales como una esponja, con propiedades mecánicas, que es un fruto seco. Y, por ejemplo, una estructura bien inspirada a partir del pomelo. O sea, este estudio analizó frutas para hacer abstracción, para desarrollar estructuras para la absorción de impactos, como podemos ver a la derecha en la diáspositiva, en este caso. Los estudos corresponden al pericarpo del fruto del durián, que puede ser un nivel micro o macro, como las espinas. Como podemos ver, con esta imagen a la derecha. Con esto podemos realizar aplicaciones en los productos industriales, con ejemplos de protección personal. De la misma manera aquí, por ejemplo, la lufa o esponja, que tiene la función de amortizar. En este modo, hace la abstracción de la estructura para los productos industriales. Por fin, este estudio busca ofrecer información cualificadora sobre un tema a través de un trabajo de investigación y de revisión sistemática. Muchas gracias por su atención. Buenísimo, Antonio. Gracias. Gracias, Antonio. Pasa la palabra al profesor Hamilton. Muy bien. Jimena. Palabra a ti. Hola, Hamilton. ¿Cómo estás? Todo bien. Me alegro. Qué bien. Quiero, primero que nada, agradecer a Hamilton y a la profesora Carla Languela por esta invitación a colaborar en este importante número de la revista Cuadernos. También un gusto, profesora Di Vela. No habíamos tenido la oportunidad de vernos, aunque sea virtualmente. Y, bueno, agradecer a todos por estar acá hoy. Y tengo una pequeña presentación sobre, más bien, el trabajo que hemos estado realizando en el Laboratorio de Investigación en Diseño de la Universidad del BioBio. Una síntesis realmente ajustada. Bueno, mi nombre es Jimena Larcón. Soy doctora en Gestión del Diseño y profesora titular de la Universidad del BioBio. El año 2012 fundé el Laboratorio de Investigación en Diseño, que está principalmente enfocado en apoyar el proceso de ideación de materiales y de producto final. Y trabajamos muy en colaboración, no solo con otros investigadores de Chile y de otros países, sino que también apoyamos desde ese laboratorio la ideación de productos para los emprendedores del área de diseño de la región del BioBio principalmente. Entonces, es un laboratorio que tiene ambos enfoques. Tanto destinado a la investigación, que principalmente aborda también asuntos y vincula también el pregrado y el posgrado, especialmente con el doctorado en materiales y procesos sustentables de la Facultad de Ingeniería, y también entonces la capacitación para mejorar el tema de ideación de productos en el ámbito de emprendimientos de diseño. A ver, esta historia es una historia un poco antigua, el tema del diseño de materiales en nuestra universidad, que empieza el año 2001, cuando realizo la tesis del magíster que realicé en la Universidad del BioBio con el profesor Carmelo Di Bártolo en Milán. Realicé una pasantía en el 2001, conocí a Carmelo en el año 2000 en Concepción, y entonces esta historia continúa por muchísimos años hasta el día de hoy, afortunadamente investigando sobre diseño de materiales con las distintas variables que hemos podido presenciar en el desarrollo de todos estos años, ¿cierto? 20 años, alrededor de 20 años ya. Entonces, empezamos el año 2001 con un trabajo principalmente enfocado en los residuos generados por la industria de manufacturas de maderas, que es la industria más importante de la región del BioBio, acá se concentran las mayores plantaciones forestales, y empezamos entonces a trabajar junto con la industria maciza, principal elaborador de tableros de MDF y de partículas en base a pinos radiata, un trabajo entonces que busca utilizar los residuos de la industria en diversas aplicaciones, principalmente de materiales, de nuevos materiales. Y con la historia, ¿cierto? Con el desarrollo hemos ido abordando distintos enfoques, como digo, no solamente en el ámbito de los residuos, sino que también en ámbitos que nos permiten contribuir a la perspectiva de los diseños de materiales más acordes a la realidad local, incluso proporcionar nuevas fuentes laborales a diversas comunidades también ubicadas en nuestra región, siempre en un trabajo colaborativo con los estudiantes, con la industria y con las MIPIMES. El artículo que envié a la revista está principalmente focalizado en una parte del trabajo que realizamos en el marco de un proyecto CONICIT, que tenía por nombre REDES, porque pretendía justamente fortalecer vínculos con instituciones internacionales. Así fue el caso como trabajamos con Politécnico de Milano, principalmente con la doctora Valentina Roñoli del Departamento de Diseño, con el profesor Di Bártolo, con CENTI, que es un centro de nanotecnología y materiales inteligentes de Portugal, principalmente con la doctora Carla Silva, y la Universidad de Porto, principalmente con el profesor Giorgio Lino, y también con la empresa Maciza, con la que hemos tenido desarrollo hasta la actualidad, ahora a través de un nuevo proyecto, FONDESIT, también financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Este proyecto en particular, que se denominó Valor Percibido de Materias Primas Recicladas Aplicadas a la Generación de Nuevos Materiales, Diseño para la Aceptación Social y Economía Circular, tenía como principal objetivo enfocarnos en la búsqueda e identificación de los principales residuos generados en la región del Bío-Bío y buscar nuevas aplicaciones en materiales para estos. Nuestra metodología, con la que trabajamos usualmente, se sintetiza en el esquema que ustedes pueden visualizar ahora. Es un esquema que está basado, inspirado, en la guía metodológica que predica, que se hizo en el Centro Tecnológico Prodintec, hace bastantes años ya, por lo tanto es una adaptación de ella, puesto que nosotros, como laboratorio de investigación, integramos en todos los procesos desarrollados, los procesos creativos, tanto la ingeniería afectiva o ingeniería cansei, como la biónica, en diversos porcentajes, dependiendo del proyecto que estamos desarrollando, de la iniciativa que estamos abordando, pero siempre integramos esa mirada desde la biónica para poder ser consecuente con las enseñanzas, principalmente que en mi caso legó Carmelo, Carmelo y Bartol. Y la ingeniería afectiva, como una manera de poder capturar las emociones que los individuos sienten al estar en contacto con estos nuevos materiales. El proyecto en específico exploró distintos tipos de residuos. Y pongo este ejemplo porque es un residuo que tenemos en común con Portugal, que era uno de los países con los que estábamos colaborando, con Centri, con la Universidad de Porto, y abordamos el tema de qué poder realizar en base a Corcho, que es un residuo que tenemos muy presente acá, acá hay una fuerte industria vitivinícola, lo mismo que en Porto. Entonces hicimos algunas pruebas de laboratorio para poder proyectar algunas aplicaciones, en este caso sobre tejidos de algodón, con residuos de corto y también residuos de botellas. No voy a dar los nombres técnicos, pero residuos plásticos en el fondo. Fue una experiencia que realizamos en Portugal, en el Centro Tecnológico Centi, y que busca hoy día algunas aplicaciones concretas en ámbitos del diseño industrial. Los procesos que realizamos, ahora refiriéndome más al tema de cómo la naturaleza se integra en las propuestas que estamos abordando, un tema relevante hace varios años ya fue la exploración de diversas texturas para los tableros que fabrica la empresa Maciza. Ellos nos plantearon como desafío poder cambiar la apariencia de los tableros, uno de ellos en específico, que es el tablero que tiene blanco en su superficie, y nos plantean como desafío diseñar el nuevo blanco para la empresa. El nuevo blanco de Maciza, en este caso, que nosotros entonces empezamos a desarrollar distintas alternativas para cambiar estas texturas y proponer nuevas texturas para los tableros. Entonces, en el marco de un trabajo de tesis de máster, el estudiante empieza a explorar en base a distintos sujetos naturales, en este caso diversas hojas, usando el escáner 3D, parametrizando y comprendiendo cuáles son estas estructuras que podrían ser transpolables hacia el diseño de nuevas texturas para este nuevo blanco. Usamos también impresora 3D para hacer modelos y la máquina CNC para poder hacer prototipos en el material que se nos había encargado. Entonces, el estudiante integra también no solo el estudio de las estructuras naturales, sino que también se propone trabajar para potenciar este blanco con fibra óptica y así desarrollar estos tableros en el formato comercial, en un megaformato, en el que va integrando distintos diseños en base a los estudios que él realiza de la naturaleza. No voy a abordar más el tema, pero en síntesis se trata de transpolar entonces estos principios presentes en la naturaleza hacia el diseño de texturas, realizando por supuesto los estudios usuarios, los estudios de ingeniería CANSEI, para siempre conseguir esa valoración preceptual de parte de las personas. Este proyecto también permitió integrar estudiantes de pregrado. Así como desarrollamos 17 materiales en base a distintos tipos de residuos, el ejemplo que está puesto acá es en base a residuos de té y café, de uso domiciliario y de uso en restaurantes, y los estudiantes entonces empiezan a estudiar las distintas mezclas, las distintas proporciones para definir un material que también integra en su apariencia visiva residuos del sector de la madera con algunas gráficas también bioinspiradas. Entonces, bueno, está aquí una ficha técnica de cada uno de los materiales donde aparece la valoración emocional, pero también existe la ficha técnica donde aparece la valoración de las propiedades físico-mecánicas de estos materiales. Entonces, desarrollamos un proyecto en el que, si bien es de investigación y lo trabajamos a nivel de laboratorio, digamos, en Portugal, a nivel de investigación en Politécnico de Milano, también integramos a los estudiantes con el principal objetivo de abrir la temática del diseño industrial a la temática del diseño de materiales que es un tema que hemos estado integrando desde el año 2003, pero ahora desde la perspectiva de los residuos y siempre con el rigor técnico de la propiedad físico-mecánica, pero también ahora integrando el tema de la ingeniería Cansei porque principalmente en estos materiales que son hechos en base a residuos se requiere saber cuál es la percepción. Pensemos que están hechos con materiales que no queremos ver, son materiales de descarte. Entonces es muy importante saber y conocer cómo están percibiendo estos potenciales usuarios este tipo de materiales. Integrando nuevamente a los estudiantes para que aprendan ellos también a realizar estudios usuarios de manera que puedan integrar en el proceso de diseño que ellos realicen a futuro también esta variable tan relevante para el diseño. No olvidarnos de eso, el tema de la calidad percibida, el tema de las emociones. Nosotros vamos siempre explicando a los estudiantes y haciéndolos vivir estas experiencias para que integren en su cultura la importancia y la relevancia no solo sobre el tema del proceso de diseño tradicional sino que también el tema de la ingeniería Cansei y la biónica como dos componentes importantes y diferenciadoras en relación a la enseñanza de otras escuelas de diseño del país. Creemos que son valores muy importantes los entendemos así como valores a transmitir y aplicar de manera práctica en el proceso de diseño. Bueno, esta es solamente una gráfica para explicar los distintos componentes que nosotros abordamos para los estudios usuarios muy basados en lo que generó su fundador Mitsuo Nagamachi y la aplicación de distintos métodos para levantar información. Todos ellos de manera presencial nunca usando online porque la emoción tiene que ver con lo que percibo en persona. Es difícil para nosotros evaluar materiales de otra manera. Lo hemos intentado pero bueno eso se lo podemos comentar en otra oportunidad. Hemos intentado usar realidad virtual por ejemplo pero es tanta la emoción que genera el aparato que me distorsiona la emoción de lo que me está provocando realmente el material. Entonces lo hemos descartado y hemos vuelto al origen para seguir con esta manera tradicional. Puedo tocar el material lo puedo oler lo puedo ver y entonces puedo decir qué emoción me está generando. Como una manera también de comprender cómo sería esta proyección hacia la fabricación de estos materiales hemos explorado a través a través de distintos software el modo en que se podrían llegar a fabricar industrialmente. También hemos explorado el modo DIY ¿cierto? El modo do it yourself hágalo usted mismo. Hemos abordado las dos vías para ver de qué manera estos experimentos de laboratorio de pregrado postgrado de investigación pudieran efectivamente llegar a ser usados no digo al mercado pero sí a ser usados por las personas ¿cierto? Que realmente tengamos un impacto más allá de las cuatro paredes de donde esto se genera. Hemos diseñado algunos modelos de gestión de residuos puse este mapa para que no se me olvidara mencionarlo muy apoyados en los ingenieros ¿cierto? Lo mismo que la proyección hacia la fabricación industrial o hacia la fabricación DIY. Entonces han sido varios proyectos ya en estos 20 años la mayoría de ellos con financiamiento externo a la universidad y todos muy colaborativos ¿cierto? con entidades nacionales y entidades de fuera del país para avanzar en el tema de materiales emergentes como una alternativa a los materiales tradicionales pero siempre pensando y observando el tema del diseño circular la sustentabilidad para los cuales la biónica por supuesto que siempre tiene algo relevante que aportar. Para finalizar no quería dejar de compartir este proyecto que realizamos también con Centi con Prodintec con Design Innovation financiado por la comunidad europea a través de un proyecto de la NETLAC donde la biónica se manifiesta de una manera diferente ¿cierto? nosotros seguimos hoy día explorando el tema de los materiales hemos definido hablar de una nueva arquitectura de materiales basado en la biónica adoptando el concepto de materiales activos vivos y adaptativos estamos iniciando un proyecto de colaboración internacional hoy para seguir avanzando en esta temática y este proyecto de colaboración internacional si bien diseñó un material de manera muy tecnológica ¿cierto? en Centi integrando luminóforos para sistemas fotovoltaicos para captura de energía de cualquier modo integró la biónica porque consideramos que el diseño de una ventana que era el origen del proyecto como todos la tenemos en nuestras casas no era la vía por la cual íbamos a poder evidenciar las potencialidades del diseño y por otra parte la captura eficiente de energía entonces con el apoyo del profesor Dibártolo aplicamos el principio que ustedes ven aquí en la fotografía de los girasoles ¿cierto? como estos se desplazan para capturar para seguir al sol y ese principio entonces lo aplicamos en el desarrollo de un muro dinámico en un trabajo interdisciplinario como está puesto allí con diseño industrial arquitectura ingeniería química e ingeniería electrónica para desarrollar los prototipos de lo que fue este muro dinámico muy basado en el concepto de fototropismo como explica sintéticamente el esquema que ustedes pueden ver allí entonces en este caso fue de relevancia para nosotros poder aportar ¿cierto? es decir decirle a los ingenieros en este caso la ventana como el rectángulo como el cuadrado los distintos formatos que vemos en los edificios la verdad que no es la manera más eficiente hemos estudiado en conjunto con los arquitectos que la manera más eficiente usando distintos software lo mismo siempre que es un muro lo que nos va a permitir cumplir el objetivo trazado por el proyecto y sumado a eso los principios de la biónica para poder generar un dinamismo en este muro que nos permita entonces de manera inteligente ir capturando la energía y llevarla al interior del edificio entonces creo también creí también importante compartir esta experiencia también de colaboración internacional como la biónica se aplica de una manera diferente en este caso en un producto final que está en estado de prototipo ¿cierto? pero allí vamos avanzando también con estas otras propuestas así es que eso simplemente agradecerles la invitación agradecer la oportunidad de haber publicado el trabajo que los invito a leer que ahí se explica un enfoque que hemos desarrollado nosotros en el laboratorio muy sintético dejo ahí mi research gate si quieren ver otros trabajos que hemos estado publicando también como producto del trabajo colaborativo de nuestro laboratorio y agradecer a Hamilton por todos los libros que estás haciendo Hamilton realmente una contribución importante también y agradecer el día miércoles en el coloquio que me tocó ser anfitriona junto a Roberto Césped y la doctora Ana Vía por el maravilloso trabajo que hacen revista Cuadernos para difundir nuestro quehacer muchas gracias muchas gracias muy interesante en la secuencia podemos hacer Claudia también sí ok son minutos creo que Paulo Parras no está con nosotros después de Claudia tenemos Ana Pazzimino que estaba en el inicio pero no está más me parece que Ana me escribió recién que tenía clase así que dejó disponible sí dejó disponible un pdf por si lo queremos proyectar o pasar y bueno vamos vamos a hacer Carla después Claudia y después tenemos otros vemos después también adelante entonces adelante Claudia muy bien hola a todos yo soy Claudia y os presentaré el artículo naturaleza y tecnología como elementos interdisciplinarios en el diseño docente proyecto no te desperdiciaremos o en inglés we won't waste you en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad de presentar este artículo en esta edición del coloquio este artículo fue producido en asociación entre el equipo de investigadores y profesores de Brasil y Portugal profesores Jorge Lino Alves y Bárbara Rangel de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Porto y yo de Brasil yo soy diseñadora profesora investigadora en diseño decentemente terminé mi doutorado en diseño en Brasil con un periodo de sandwich en la Universidad de Porto en Portugal y actualmente coordino el curso de diseño en el Instituto Malá de Tecnología en San Pablo y en San Pablo Brasil muy bien se presenta aquí el proyecto interdisciplinario We Won't Waste You desarrollado en el programa de maestría en diseño industrial y de producto de la Universidad de Porto en colaboración con el municipio de Matosinos una ciudad junto al mar al norte de la región de Oporto cuyo lema son los principios de la circularidad los estudiantes tienen el desafío de desarrollar productos utilizando los desechos de la ciudad como el fuente de material principal lo que empujó los límites del proyecto para encontrar una solución material innovadora Las referencias teóricas para el proyecto fueron basadas en los principios de la interdisciplinariedad en las metodologías Project-Based Learning o aprendizaje en base a proyectos y Material-Driven Design o diseño basado en materiales donde los estudiantes desarrollaron productos utilizando varios materiales desechados Los materiales utilizados en los proyectos fueron conchas de crustáceos cenizas de carbón escamas de peixes y cáscaras de huevos Y los proyectos se desarrollaron en dos contextos diferentes La naturaleza que es capaz de suministrar materias primas increíblemente interesantes y a menudo listas y adecuadas para su uso y aplicación de nuevos productos y la industria y la industria de la restauración que genera una gran cantidad de residuos desechados que pueden reutilizarse para nuevos propósitos Así como estudios de casos de estudio se presentaron tres proyectos El primer es el proyecto gris donde a partir de residuos como las cenizas de carbón de los restaurantes se crearon varios productos como piezas de cerámica bases de jabón de soportes con el objetivo de reintegrar la actividad que les dio origen la restauración y contribuir a la resolución de los olores a pescado en el espacio del restaurante El proyecto Conchatura escogió como materia prima los residuos de las conchas de los mariscos almejas metilones y ostras que son desechados por los restaurantes y cuyo destino final es la basura Los objetos azulejos colgante de colar y tazón presentaron la particularidad de la representación de la arquitectura en la ciudad de Matosinos en diferentes funciones y por lo tanto el proceso de fabricación selección de materiales y equipos tiempos y ejecuciones son diferentes en cada uno de ellos Y el tercer proyecto es Rebirth que utiliza las conchas de los crustáceos desechados en los restaurantes como material principal y es totalmente sostenible conchas mezcladas con otros materiales naturales son productos inteiramente naturales y tienen características propias siendo similares a una cerámica así para finalizar este trabajo tiene como objetivo difundir la importancia del aprendizaje basado en proyectos y su contribución a la formación de diseñadores con capacidad no solo para diseñar sino también para fabricar los productos que idealizan y al mismo tiempo reflejar la importancia de los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental y economía circular así muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier consulta gracias hermosísimo trabajo Claudia felicitaciones muchas gracias por la oportunidad muy bien gracias 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 Claudia todo bien todo bien como está el tiempo en São Paulo todo bien aquí está bien está un calor para ser inverno hasta que está calor muy bien vamos pasar la palabra a Vicente que está aquí conmigo y yo voy a dar acento y hará su presentación porque yo creo que el Paulo Parra y a Ana no está vamos hacer Vicente después no sé de Bela si hay el video de Caetano lo tengo acá el video si querés lo podemos poner disponible en el chat vamos ver con el tiempo vamos ver exacto de acuerdo al tiempo el video de Caetano creo que son 35 minutos podemos mostrar un fragmento si querés para que nos quede un ratito de tiempo para discutir creo que Caetano quise hacer una aula una lección muy grande no 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 pasa nada todo bien pasa un poquitito pelo menos para ver la parte inicial también y así poder registrar toda esta presentación entonces es Marcelo Vicente que es un doctorado de aquí del Biodescenio y de aquí a dos meses va a ir a Italia hacer su sándwich la parte de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí ¿Cómo es que hago el presentario? 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 Hi, everyone. My name is Marcelo Vicente, and I'm going to present this work that I wrote with Chesca and Amilton, and it's called Investigations Through the Virtual Platforms of Institutions that Develop Your Materials and Their Relationship with Sustainability. It was really interesting because I started this interest in the material field when I was, even in graduation, but my master's degree, I was doing my dissertation on this topic, and me and Chesca, we were there scrolling on Instagram and we realized that the amount of profiles regarding materials, sustainable materials, vegan leather. so we started this discussion with the simple with the simple scrolling scrolling act. So the discussion that we had began with the question of development. Morais, he's an author of 2010. Okay, let's just take this year. In 2010, he stated that the technical productive factory capacity that of the of the 2000 century revolutionized habits and costumes, but wasn't, but wasn't able to permeate ecological and environmental ethics. A factor that's been, that's beginning to change due to the growth of the environmental issues. So this was the first topic that we discussed. We came afterwards with the material selection, the importance of this stage of material selection. We used Manzini, Vesoli and Thompson. We also talked about environmental education, where Manzini and Vesoli, they defended as the pillar of sustainable development, as it contributes to integrating humanity into the environment and evokes action towards sustainability. Also, it's really important to point out the information aspect, because even though they are not traditional sources, sources of information, we can use the social media to as tools to disseminate and disseminate these new initiatives. We also talked about circular economy. It's impossible to to approach this topic and not talk about circular economy. And also about the precious, precious trash aspect that the search for restorative perspectives, which aim to provide future generations with means for sustainable development through the transformation of waste in resources. So we moved along and the process that we did was choosing some Instagram related profiles. And first of all, we did a little digging and we got the name, a place of origin, a number of followers, some data about the material, about the material too, such as biodegradability, the type of material used and the process it goes through in order to obtain a goal understanding of the productivity dynamic. So some questions we sent on the DM on the direct message was, were, how many people participate in the project and what are their expertise? What infrastructure is necessary for the project development? How much time does it take to develop this project? Did the profile at Instagram help to publicize the research and make promising network for investments in projects? So we sent, I'm gonna pass along really quick all the, not for the show, some profiles that, that we research, just show homage using residues of residues of eggs and shells. You got using residues of leaves. High society using residues of hemp, tobacco, and wine. Mush echo from Brazil using mushrooms. Italian deserto using cactus. Sobio using biodegradable materials beyond leather and MIT. So, some conclusions that we made were, most of the, of the Instagrams, the materials that they presented were biodegradable or compostable. But not all. Something that we found interesting was about the biodegradability speed because in these two cases, first two cases here, the packaging of Sobio and Adriano de Marti, we, we were able to, how do I say? No, it was clear to us that the application of the material, it really, the application of the material, really determines which, the application of the material, really determines what material is gonna, we're gonna use how, how fast it's gonna, it's gonna decompose itself. So, it was really important to, to get a hold of that. and, we also, found some social aspects as contributions to, to substance abuse users, and, the development of local community using the, the work to, to, interact with the, with the local communities, and all of that. So, it was evident too, that the perception, and the visualization of these materials, was faster, and easier to access. But, the contact aspect was not, was not very good. Not efficient as many, as many of the profiles asked, for questions to be sent by email, and even after sending, they did not return. And, with the exception of, much equal. But, even though, the company respond, and, they had like incomplete answers. So, this communication, was a real, a surprise for us. Okay, for, to finalize here, I brought back the, MIT lab, examples. Because, we really believe, on the, co-fabrication, and this aspect of, hybridization of, of processes, where, human and animals, they, they work together. So, we can see in the left, at the BPAP pavilion, and on the right, the silk pavilion. And, the vision of a sustainable future, in terms of materials, involves the circular economy approach, to production, using industrial waste, steams, and with possibility of building, with the organism itself. So, thank you very much. This is our contact. Well, feel free to, contact us if, if you, have any, any questions. Thank you. Lindísimo, Vicente. Felicitaciones. Congratulations. Hamilton. Hamilton, no se si esta por ahí. Me noto. Si esta por aquí. Bien. Te compartí a través del, del, del chat, si, de manera privada, el link de Cayetano, porque estoy con la señal, que esta muy inestable, se me va, como cayendo la señal, no se si, vos podes, ponerlo un ratito. Bueno, un poquitito, si. Claro. Creo que, el me dijo que, perdón, el, el dijo que no había podido, digamos, preparar uno, específicamente, para esta ocasión, que estaba, dándonos, digamos, una presentación, más extensa, del artículo, que había incluido, y que lo había presentado, el año pasado, en otro congreso. Entonces, creo que podríamos, poner un poquitito, y después, compartirlo, de manera general, para el que quiera, completarlo. Si te puedes. Muy bien. Ok. Si, está bien. No se si lo podes ver. Te lo puse en el chat. Ah, tú puedes en el chat. Ah, ok. Exacto. De manera personal, para, para que lo puedas tomar. Yo debo compartir. Si, por favor, estoy con, que, la señal me parpadea, me doy cuenta, como que tengo que andar apagando la cámara. Una semana. ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Una semana? Un minuto solo. Un minuto solo. ¿Querés que lo ponga, en, en, en el chat general? ¿Querés que te lo mande por mail? No, aquí está bien, Pero, eh, ¿Cómo es aquí Antonio? ¿Vo directamente en YouTube? Es un YouTube, me dijo. ¿Ok? ¿Se puede ver? No todavía. Gracias. ¿Sí? ¿Se puede ver? No, no lo veo yo, no sé el resto. ¿Puedes compartirlo en YouTube? Ahora sí, algo se está viendo. ¿Se puede ver? ¿Ok? Sí, ahora sí. ¿Sí, ahora? Sí, exacto. ¿Se puede ver? Ok, vamos a ver un poquitito y después de ver. Ok. Hola, buenos días. Soy Gailano Cruz y vamos a ver lo que son los ejercicios de desarrollo secundario. Como veréis, son unos ejercicios que están conceptualizados en el panorama de la ideación de productos. Si nosotros queremos hacer el diseño de un producto determinado, lo que participa principalmente es la capacidad de imaginar para idear esos ejemplos. Esa capacidad de imaginar tiene que ser una capacidad real, no es una de reconocimiento, es un aspecto únicamente común. Más allá de la propia constitución, también tenemos que saber publicar aquello que queremos necesitar. Por lo tanto, estamos hablando de pensamiento de diseño. De un lado, en el pensamiento de diseño vamos a tener metodologías que son conocidas por nosotros y que de alguna manera hacen transparente el pensamiento. Por otro lado, está el pensamiento, esa inteligencia. Vamos a verlo principalmente en el hecho de que el dibujo en sí lo que pretende es representar. Como la... Ahí no se está escuchando el video. Nada, no se escucha y a su vez a mí se me lentifica terriblemente la máquina. Tengo miedo que se me caiga la conexión. Tal vez deberíamos todos apagar nuestras cámaras, ¿verdad? Creo lo mejor, sí. Apaguemos las cámaras y el audio un ratito. Si podemos cerrar las cámaras y creo que... Acaba secuencialmente convirtiéndose en una zapatilla. Por lo tanto, es el tiempo, y si nosotros somos capaces de imaginarnos cómo esta forma acaba siendo recortada y adquiere la apariencia de estas zapatillas, es comprender un proceso... Fala, pessoal. Profesor Marques. Fala, profesor Marques Cruz, con ustedes aquí en más un video en el canal Marques Edu. Hoy voy a hablar con ustedes sobre las pruebas de desempeño de datos. ¿Cómo es que suceden estas pruebas de desempeño de datos? Me parece que está pasando otra cosa. Está pasando otra cosa. Vamos hacer así. Creo que... Lo compartimos. Tienen en el chat. Todos en el chat de su presentación. Pueden hacer una copia y después mirar con calma. Porque está muy complejo hacer la gestión del video con más frecuencia para todos. Creo que es mejor. El video que nos mandó Cayetano es súper interesante. Yo tuve la oportunidad de verlo. Así que lo que puedo hacer, si quieren, es compartirlo acá en el chat. ¿Te parece? Lo ponemos para todos. Este es el video de la presentación de Cayetano Cruz. Creo que todos pueden copiarlo y después verlo con mayor tranquilidad. Son 25 minutos de video. Sí. Podemos tener ahora los videos abiertos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo estará aquí? ¿Ahora sí? Sí, sí. Se identificaba muchísimo la conexión. Se colgaba todo. Yo estaba viendo y es muy interesante. Pero con la conexión... Muy bien. Creo que concluimos todas las presentaciones previstas, aparte las otras dos presentaciones de Ana y de Paulo Parras. Pero es posible ver en el material publicado. Podemos hacer más comentarios. Yo no conocía muy bien el trabajo del profesor Francisco. El profesor Francisco es la arquitectura de la geodésica, los domos. Es muy interesante la forma como empiezan a hacer los estudios y los protótipos con los estudiantes. Yo tengo mucha envidia, mucha envidia de este trabajo. Entonces, prácticamente, yo conozco todos los trabajos porque tenemos que hacer una leitura organizada de todo el material. Bueno, no tengo muchas cosas a preguntar, no sé si los convidados, los presentes que están, si hay preguntas, consideraciones... Sí, estoy de acuerdo que el trabajo del profesor Francisco Martínez da aquello lo que llamamos envidia sana. En el sentido de que realmente, pues, incluso creo que Grimshaw, cuando hizo el Edan, si hubiera hablado con Francisco, habría hecho un poquito mejor. Porque realmente es un, es uno de, bueno, Grimshaw es una de esas personas que es súper high tech, ¿no? Siempre en el límite de la tecnología. Pero la verdad es que fue un poco torpe en la conexión entre las varias geodésicas en el Edan. Y hasta ahora siempre, siempre me he preguntado por qué lo habría hecho así, pero creo que realmente fue un poco porque, claro, tenemos las geodésicas, tenemos las estructuras, tenemos cada uno de los elementos finitos ya más o menos programados y ahora lo cortamos por aquí. Y esto pasa mucho cuando no tenemos una buena conexión entre lo que llamamos inteligencia artificial e inteligencia natural. O sea, cuando el conocimiento expert no se expande y no está muy, muy conectado con nuestro conocimiento natural. O sea, cuando no nos ayudamos al límite, o sea, cuando dejamos de comprender lo que la máquina está haciendo o de alguna manera delegamos a la máquina cosas que nos pasan al lado de alguna manera. Y entonces, que sí, yo sé que me pareció muy inspirador este trabajo con las geodésicas. Y me pregunto a mí mismo si podríamos de alguna manera pensar también en este sistema expandido hasta estructuras catenarias. O sea, en vez de tener simplemente una domus, estirarlo de alguna manera, de manera que cada uno de estos arcos pueda ser una catenaria. Y incluso quizás ponerlo bajo tierra, que es una cosa que ahora mismo estoy empezando a investigar por el tema de los fuegos. No sé si sabéis, pero una vez más, además de lo que pasa en Ucrania, Europa toda está ardiendo. Entonces, que de alguna manera los abrigos y las casas de bajo tierra, con este sistema estructural geodésico barra catenario, podría ser una forma de tener una arquitectura más integrada y a la vez bastante sostenible, tanto para todos estos cambios climáticos, protegida de esto. O sea, que sí, todos los años, no de todos los años, pero cada cuatro años hay esta expulsión de energía, de materia prima acumulada por los bosques y tenemos siempre el mismo desastre. Y después hay que ocupar los políticos y estos y aquellos. Pero la verdad es que estamos un poco desubicados de la naturaleza y de cómo sobrevivir, integrándonos en ella. Y bueno, solamente eso quería dar las buenas, enhorabuena a Francisco Martínez por su trabajo. Aprovecho, Mauro, para hacer una segunda pregunta al profesor Francisco. Porque años atrás o año pasado, el profesor Francisco ha un libro completo sobre todos los estudios de las geodésicas y de las estructuras. La pregunta es si conseguió, de alguna manera, encontrar una editoría, porque me recuerdo que es una pregunta, si podemos hacer con blusher o si prácticamente encontró una forma de publicar el libro. Eso era. Gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras. Yo escribí un libro titulado De Júpulas Geodésicas Fractales Tenserides y Algo Más, donde recojo mis primeros investigaciones al respecto. Pero eso quedó, o sea, son trescientas y pico páginas, y eso se quedó en los domos de radio variable donde recién empezaba a investigarlos. Luego seguí investigando y debería ser ya una segunda edición. Tengo un tercer libro que trata sobre geometría fractales y tensegridad. Lo he mandado a la Universidad de Zaragoza. No sé si se publica ahí, pero sí sería, o sea, todavía no lo tengo editado. Podríamos conversar al respecto, si eso es a lo que te refieres. El tema es muy amplio, es tremendamente amplio. Yo cuando empecé a estudiar el tema de los domos, lo primero que me llamó la atención es por qué solo se hacen domos con una figura, que es el ecosaedro. O sea, ya no puede ser. Sí, hay otras figuras regulares, otros polígrafos regulares. Ahí empecé a investigar, primero con el tetrahedro, con el cubo, y salieron cosas increíbles. Y luego, ¿por qué un solo radio? Radio variable. Salieron cosas rarísimas. Y lo que decía mi amigo Mauro Costa, el tema de las catenarias, bueno, es lo que se ha Guadí. Guadí era un genio que miraba la naturaleza y aprendía de la naturaleza. Y es simplemente lo que tenemos que reaprender, mirar lo que pasa a nuestro alrededor, y copiar un poco. No copiar, pero tratar de entender la naturaleza. Cuando yo pensaba en la unión de... Estuve mucho tiempo tratando de unir domos, cortándolo, rompiendo, dije, no, no puede ser. Y claro, cuando vi lo que hacían en la tierra, dijeron, no, claro, ellos hacen lo que yo también pensé hacer, cortar las barras. Pero la naturaleza lo hace. Debe de alguna manera. Y ahí nació la idea de los domos que se unen, que hemos traído hace un rato, ¿no? Que publiqué en la revista. Pero todavía hay mucho, mucho más por investigar. Y el tema de las catenarias, sí, yo lo relacioné con los domos de tensegridad. Que ahora los toqué muy ligeramente, pero es toda una investigación. Cuando yo quito, empiezo a quitar barras y las reemplazo por cables. Cables y puntales. Entonces llega un punto donde la estructura es estrictamente la necesaria. Y el resto son cables y barras. Es sumamente eficiente, sumamente ligera. Y lo más importante de todo, que en el caso de terremotos y sismos, se comporta muy bien. Porque no, o sea, no colapsan. Se puede mover sin ningún problema. No colapsan. Cosa que pasa en Chile, cosa que pasa en Perú y en toda la zona altruandina, ¿no? El tema de los terremotos es bien importante. Una cosita que no quiero dejar pasar. Perdón, porque Francisco es más que súper interesante y a mí me encanta todo tu tema y todo el tema de la geometría, lógicamente, y cómo se puede fundir, todo el tema de la arquitectura orgánica. No quería dejar de invitarlos a ser parte de la red de investigadores del diseño. Sí, la facultad, el Instituto de Investigación formó un, digamos, núclea a todos los investigadores que quieran hacer, digamos, que quieran formar parte. Ya tenemos 500 participantes entre instituciones y investigadores afiliados a distintas instituciones y también investigadores independientes. Si quieren, pueden entrar. Creo que está aquí, anotado dentro del chat. Y si necesitan, pueden comunicarse con Adrián Jara a vínculos.palermo arroba gmail.com Y, bueno, esto era una cosa que no quería dejar pasar porque es importante que todos podamos sumarnos y podamos, digamos, fortalecer las redes de vinculación. Y, por último, porque ya nos queda poquito tiempo, pero primero felicitarlos a todos y volviendo un poco a algunas de las cosas que se dijeron, sobre todo dentro de la presentación de Mauro. Ayer en una de las comisiones se habló bastante sobre la revitalización o, digamos, como la recuperación de todo lo que tiene que ver con las tecnologías y conocimientos ancestrales. Como volver a repensar todo lo que retoma a la madre tierra, todo lo que nos une a la naturaleza y todos los conocimientos que quedaron como perdidos en el tiempo, producto también de este divorcio del que también habla Yuval Harari. Es decir, hay todo un tema de divorcio con el pasado y es como que no encontramos la ruta como para hacer un vínculo entre pasado, presente y futuro y tomar lo que realmente es herencia, lo que realmente es válido como para continuar y que sí dio muy buenos resultados en el pasado. Todo esto surgió porque ayer estuvimos viendo algo sobre diseño regenerativo y sobre unas tecnologías ancestrales que se utilizan en Bolivia para poder trabajar todo el tema de la recirculación del agua y cómo toda la industrialización y los modos también de colonización de pensamiento y colonización de las tierras están invadiendo de una manera antinatural y destrozando la posibilidad de riego, la posibilidad de nutrición digamos de la tierra. Entonces todas estas cosas también hablaba de todas las estructuras disipativas un poco se une a lo que estaba hablando recién Vicente, creo que son todos nuestros desafíos de este tiempo, ¿no? Gracias Daniela. ¿Más alguna pregunta? Temos muchos participantes aquí, estoy viendo Rodrigo, no sé más, creo que son otros los estudiantes. Yo creo que el tema de la transdisciplinaridad fue muy feliz. Yo creo que unir este grupo en dos publicaciones, yo creo que Daniela fue un esfuerzo muy grande de todas las partes, un esfuerzo de los autores y entender esta capacidad de que la biología y la tecnología y el diseño se deben andar muy próximos, ¿no? Muy próximos. Creo que este es un periodo que cada vez más estamos a decir en nuestras aulas, en nuestros encontros, la pos-pandemia como se habla mucho, es una puerta porque se debe estudiar más la biología, prácticamente la tecnología no hay más posibilidad, basta ver esto que dice Mauro, Europa está a arder prácticamente años y se sabe que cada año aumenta más la capacidad de las temperaturas y somos nosotros los diseñadores a pensar en hacer porque después que pasa el tiempo del calor, si todo se torna, como dice Mauro, hace la culpa a los políticos y después los diseñadores no tienen la capacidad de proyectar esto que el próximo año tornará siempre a ver, o sea, cada vez más el globo y el mundo sofre con las grandes temperaturas y esto la naturaleza hay mucho a dar como idea, como explorar y cómo hacer las cosas porque esto es lo interesante de poder entender. Yo creo que en este intento de hacer un poco de todo la arquitectura, el diseño, conseguimos hacer una gran publicación. Yo creo que estamos sobre todo en la Universidad de Palermo estamos todos muy contentos cuando presentamos un rico material. Temos que revisitarlo siempre porque allí tenemos muchas esta presentación de Jimena también, o sea, los nuevos materiales, estas cosas de poder, esto es la base, la naturaleza es hecha de este modo. Yo creo que fue muy asertivo hacer este momento que durante la pandemia y ahora estamos a vivir esta pós-pandemia de poder compartir todas estas informaciones donde la biología porque es más que la naturaleza es muy amplia cuando hablamos más, todos los aspectos biológicos y el diseño, yo creo que es la temática común a todos nosotros y esto es todo que tenemos a hacer, continuar y continuar tenemos entonces que retomar los contactos con posterioridad a este coloquio y volver a poner en común las iniciativas, las ideas y bueno, volver a volver a vamos ver vamos ver una ya estamos a pensar para el próximo año 2023 de poder visitar Buenos Aires de nuevo porque esta cosa está muy muy compleja mas vamos a ver como se pasó el Congreso un poco muy bien mas mucha presencia o no, muy bien muy, 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 ok, entonces renovamos los votos, renovamos nuestro compromiso continuamos conversando como retomar y continuar en una nueva etapa de investigación sobre estos temas que sin duda son muy asertivos, sin duda. Ok, muchas gracias, bueno, si no tenemos otras preguntas o me gustaría solamente decir un chiste que es verdad además, que bueno, una vez me desperté por la noche en Barcelona en una noche de verano como esta así caliente y y había una cucaracha africana que había entrado en mi casa o sea que había volado hasta mi casa o sea enorme y me pregunté cómo llegó este bicho hasta Barcelona no tengo ni idea pero llegó y me fui a preguntar a ingenieros aeronáuticos cómo vuelan esos bichos y ellos dicen que bueno por la energía que tiene por su aerodinámica y todo lo demás él no podría volar esa cucaracha no tiene condiciones para volar por suerte la cucaracha no sabe nada de aeronáutica ni de aerodinámica y vuela y punto o sea esto para decir un poco que aquí los que trabajamos con biomimética y con biónica muchas veces trabajamos con información incompleta pero hemos observado en la naturaleza que funcionan cosas que incluso muchas veces no sabemos explicar o sea si alguien supiera hacer bien la fotosíntesis no tendríamos problemas climáticos ¿verdad? o sea tenemos que tenemos que tener los árboles y no saben cómo van a buscar tanta energía para producir su sintetizar carbono en esto y soltar el oxígeno y si lo tuviéramos mecanizado si lo tuviéramos de alguna forma industrial fácil o tan fácil como los árboles lo hacen pues ya tendríamos el cambio climático solucionado pero no lo tenemos o sea y entonces es esto o sea quien trabaja con biónica tiene este trabaja en esta tercera cultura entre el arte y la y la ciencia o sea donde a veces salen obras primas que casi no sabemos justificar otra vez salen nuevos descubiertas nuevos nuevos síntesis de conocimiento y y bueno y eso es lo fantástico a mí me ha pasado un poco lo mismo que ha pasado a la cucaracha o sea yo hasta que me fui a Barcelona y yo hasta que pasé pasé a a caminar por las calles donde Gaudí tenía sus edificios y lo ves todos los días que es posible hacer alguna cosa completamente radicalmente diferente que no es arte nova es una cosa completamente distinta donde el acercamiento a la naturaleza se hace de muchas maneras incluso a través de conocimiento estructural de la propia naturaleza de la física de los materiales etcétera y que después como que la forma es una consecuencia casi más que un intento de imitación como en el arte nova que de su tiempo él traspasa completamente la arte nova y hace una nueva conexión también con el conocimiento masónico del gótico etcétera y haciendo una cosa completamente original como él propio decía buscando los orígenes de las cosas para ser original y bueno y esto me pasa con la aviónica en general o sea yo simplemente hay cosas que yo no sé pero he visto he observado y sé que funcionan y por lo tal tengo esa fuerza de que existe existe es posible por lo tanto estoy en el camino y es eso hermosísima anécdota buenísima buenísima bueno si quieren podemos ir cerrando a Milton si podemos cerrar si todos podemos hacer una fotografía si claro por supuesto si todos pueden abrir las suas cámaras es posible o entonces podemos hacer aquí estamos aquí estamos Carla ok estamos acá como se hace hacemos aquí y habrá que tomar una instantánea una impresión es bien gracias un saludo a todos chao Carla